Sí, estoy casi seguro de que en algún momento has bailado su música. Y es que, no es de extrañar, Villana Santiago Pacheco, más conocida como Villanontillano, es viral en todos los aspectos de la vida. Solo su sesión con Bizarrap supera los 213 millones de visualizaciones. Pero la lista de éxitos es interminable. Octavo mejor álbum de 2022 según la Rolling Stone. Top 50 de Spotify Global, siendo la primera artista trans en conseguirlo. 6 millones de escuchas mensuales en esta plataforma. De hecho, sus vídeos en nuestra anterior visita a E superan los 2 millones y medio de visualizaciones. Y es que la villana es necesaria. Un discurso coherente, constructivo, didáctico, combativo, muy inteligente. Nos encanta tenerla de nuevo aquí, una y mil veces. Bienvenida, Villano Antillano, otra vez aquí en E. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias. Encantada de estar aquí de nuevo. Todo, o sea, bueno, de vuelta a España en una gira europea súper chula. Madrid, Barcelona, ¿qué tal te trata España? Súper bien. O sea, agradecida y encantada de estar de vuelta a España como tal, pero de vuelta a estar aquí también. Qué bien. Sí, sí, fue muy chulo. Siempre es como bien lleno de amor. Barcelona nos fue súper bien. Madrid me encanta también. Ya tengo un romance un poco ya de antes. Así que, continuando la parte 2. Qué bonito. ¿Cómo está siendo la acogida de La Reina de la Selva? O sea, último single. Súper bien. Lo está petando más de 3 millones. Yo me amo. Igual sí, también como que es con un súper artistazo que es Pedro Capó y yo. Súper increíble. O sea, poder colaborar con artistas de ese calibre, ¿sabes? Y como que también creo que fue mi momento como pop, mi momento como Katy Perry. Que ojo que tu disco, La Sustandia X, catalogado por la Rolling Stone como el octavo mejor de 2022. ¡Ojito! Ojo con eso. Importante, pero es que los récords son enormes. Primera persona trans del mundo en alcanzar el top 50 de Spotify global. 6 millones de escuchas mensuales en Spotify. ¿Qué tiene La Villana? Poder, magnetismo, seducción, un poco de todo. Libertad. A la gente le gusta mucho eso. Es importante. El problema es que La Libertad tiene diferentes lecturas. Depende del lado de que lo digan. Hay muchas... Sí, pero también hay algo como universal de La Libertad. Eso está bonito. Eso que tiene La Villana, pero ¿qué tiene Puerto Rico para que saque tanto talento? O sea, es que los nombres probablemente todo el mundo sabe un poco, pero es que Bad Bunny, Residente, Daddy Yankee, Don Omar, Ricky Martin. En la lista he visto demasiados chicos, eso sí. Chicas también habrá muchas. Hay, hay muchas, sí. Hablamos muchas. ¿Qué tienen? No sé, eso es algo que se especula desde siempre. Yo por lo personal pienso que mucha precariedad, mucha miseria, mucho dolor, muchas cosas que nos llevan a buscar, enfocarnos en otras cosas y quizás como descansar la cabeza. ¿Es necesario explorar ese tipo de sentimientos para, bueno, necesario, es importante a la hora de crear? ¿Es probable qué tipo de sentimientos? Pues me refiero, dices que tenemos miseria, que tenemos, bueno, en otras entrevistas has dicho, pues el imperio por detrás. O sea, ¿eso ayuda de alguna manera a sacar el lado artístico? No, creo. O sea, pienso que en ninguna manera ayuda el que las personas se vean, tú sabes, sujetas a tanta precariedad y medidas de austeridad con las que, con las que se viven. Recortes en, o sea, salud, educación. En Puerto Rico el departamento de salud, el sistema de salud quebró hace años. So, no, en realidad como que, o sea, no se sabe lo que está pasando. Una vive como guindando por, como por obra de magia, ¿verdad? Cruzando los dedos que no pase nada. Pero nada, igual, no voy a entrar así como que en todos los problemas de la infraestructura de Puerto Rico. Me parece que igual es que hay mucha necesidad, ¿sabes? Y pienso que también, pues, mucha necesidad de distraer la cabeza en otra cosa. Entonces, pues, meterse a hacer algo que no te haga pensar en lo mala que está la cosa. Y pues la música es un buen canal. En tu caso fue la música y ¿cuáles fueron tus referentes? Porque he leído por ahí Rubén Blades, pero para llegar al sonido de ahora de villano. Considero, o sea, Rubén Blades es una persona que yo crecí escuchando. No lo considero un referente musical para mí, ¿verdad? Por lo que yo hago. Pienso que son, o sea, mundos distintos. Pero sí ha hablado del poder del storytelling como detrás de la música. Y cómo pienso que lo veo en artistas como Rubén Blades, que realmente cuentan historias y son partes tan bonitas como de recuerdos muy personales míos de mi niñez y mi cultura y mi infancia en el Caribe. Eso sí, he mencionado a Rubén Blades y Willy Colón. Pero mis referentes así musicales relacionados a lo que yo hago. Yo en realidad diría que Missy Elio, Nicki Minaj, Ivy Queen, por cierto, claro. ¿Y tus referentes vitales? ¿Que te hayan inspirado a nivel vital? Por ejemplo, no necesariamente musicales. Tengo muchas, muchas. Mis mamás, mis hermanas, ¿sabes? Como que las que una más tiene cerca, pero también me he topado con figuras que me han sostenido y me han llevado un poco más allá. ¿Qué sé yo? Sade, por ejemplo, es un artista que yo admiro muchísimo y que me ha dado mucho, como que me ha acompañado mucho su música. Cristina La Veneno me cambió la vida enteramente su historia. Así que así. ¿Qué necesarios también esos referentes? En La Veneno precisamente ya, porque ahora mismo estuvo el otro día en el podcast Bryce F y hablaba de que en los 90 no habían sitcom referentes para los queer. O sea, no te veías reflejado. Y hemos visto en La Veneno con la serie que se hizo y todo, que por fin, o sea, que las personas existían pero que necesitábamos un poco referentes, ¿verdad? Yo pienso que lo lindo que ha pasado con eso es que finalmente podamos contar nuestras historias nosotras. Anteriormente era más bien como, o sea, bueno, antes que no existía lo absoluto, entonces cuando sí había algo, era más bien una visión distorsionada, así, etcétera, ¿me entiendes? De lo que se piensa que es este colectivo, estas personas que viven desde la otra edad. Ahora estamos nosotras insertadas en el panorama y, o sea, tenemos y voto y contamos nuestras historias con nuestras voces. Pienso que eso es lo más que ha cambiado todo. ¿Qué papel ha tenido tu familia en tu vida? En tu vida y en, sí, en general. Pienso que el papel que tendrían en la vida de todo el mundo, ¿no? Como que son esas primeras personas que te enseñan. Yo veo cosas de mis papás en mí todos los días, de mi mamá particularmente. Tanto buenas como malas, ¿sabes? Como que, y eso es lo lindo y lo hermoso. Tengo una relación muy hermosa con mi familia. Qué bonito. Y en alguna entrevista también te he visto hablar, y también me parece curioso, para la gente queer, la diferencia entre nacer en una ciudad y nacer en un pueblo. Pero ha sido mucho más diferente para los de pueblo, ¿verdad? Yo pienso que yo, o sea, lo puntualizo porque me parece que es una experiencia de la que se tiene que hablar. Porque de donde yo vengo el metrocentrismo es algo muy real. Y el acceso a cosas es más fácil en la capital y en la metro. Y de momento a veces parece que se nos olvida que hay personas que viven fuera de la metro. Y pues en este caso hay personas del colectivo que viven fuera de la metro y que peligran mucho más porque el acceso a la educación y como que a saber y poder hablar de estas cosas, pues es más imposibilitado. Hay muchos más tabúes. Y siento que son experiencias distintas. No obstante, yo considero que, o sea, yo soy de Bayamón y eso sigue, o sea, es como Bayamón y Caguas son como los límites de la metro, pero siguen siendo quizás como metros. Así que yo pienso que tuve una experiencia bastante metropolitana dentro de... Vale, o sea, que es como ciudad dormitorio de San Juan, ¿es la más cercana? Sí, o sea, tiene su campo, of course, y montaña, que es de donde soy, pero sí, igual es como, o sea, 20, 25 minutos a San Juan. Sin tapón, porque si te llamas, mamá, este es un tapón de dos horas que hay, son horribles. Los tapones para Bayamón, de las cosas... Una de las razones por las que me fui, dije, no quiero volver aquí jamás. A ver, en una publicación, o estaba indagando un poquito para prepararme un poco esta conversación, y he visto algo que me gustó mucho y que va relacionado con el decálogo ético que tenemos en E. En E, a la hora de publicar, nos basamos en un decálogo ético en el que están puntos como somos feministas, pues luchamos contra, o sea, somos antirracistas, y el punto 10 del decálogo ético, aunque suene pretencioso, es queremos estar en el lado correcto de la historia. Y cuando subiste a cantar con Bad Bunny, ya le dijiste, Bad Bunny, gracias por estar en el lado correcto de la historia. ¿Qué es para Villano Antillano el lado correcto de la historia? Yo pienso que, ¿sabes? No tenemos ni que entrar en tanta semántica. Yo pienso que ser una buena persona, ¿sabes? Como que no desearle el mal a nadie, realmente como que esas ideologías que mencionaste, y activamente, como que, o sea, yo pienso que si tú realmente apuestas a que a las personas se les quiten derechos, y como que estás ahí, como que no, hay que frenar a esas personas, hay que controlarlas, desaparecerlas. Realmente eres una persona malísima, o sea, un asco de persona real. Como que pienso que no tienes nada a lo que aspirar, tienes que mirar para adentro, buscar qué dentro de ti te hace sentirte de esa manera, y te hace como que, creo que esperar como que las personas sufran, y como que, o sea, causar, sabiendo, y con toda la información que hay de lo que pasamos, las personas como yo y el colectivo, como que, distorsionar las cosas, y como que desearnos mal, realmente me parece como que, realmente the call is coming from inside the house. A ver, yo, es que de alguna manera, cuando lo pienso, es, y ya salvando mucho las distancias, si hubiera nacido en el 42, me hubiera gustado no estar en los nazis, ¿sabes? Me hubiera gustado estar en el lado liberador, de alguna manera, entonces. Sí, y ¿sabes qué? Estoy viendo con todo lo que está pasando en el mundo, qué rápido se nos olvida, y qué rápido de momento el fascismo aparece por ahí, y de momento es como que, espérate, es que, o sea, ya mismo salen los nazis de nuevo, porque están por ahí, como que con esta ideología y con estas loqueras, y ganando terrenos, me parece que la teocracia, la gente se siente muy perdida, y se siente muy como a la merced de gente que le habla, grita, o por lo menos en Puerto Rico lo veo mucho, como que los políticos y los religiosos son exactamente igual, hablan con la misma convicción, gritan, porque a la gente como que si tú les gritas se convencen, y se lo creen todo, entonces como que te hablan con una seguridad, y la gente está perdida realmente, y como que, de momento les dicen, vamos a coger 40 pistolas y vamos a ir a matar a esta gente, y como que, sí, me parece que eso es lo que Dios quiere, vamos a ir a matarlo. Yo pienso que la gente real, como que, o sea, la gente disétero, no sé, como que se banca en eso, está enferma, y me parece que quisiera recordarle a todo el mundo que Jesucristo hubiese sido mejor amigo mío, probablemente antes que todos ustedes, porque él se pasaba con las putas y con las patas y con la gente pobre y con la gente de abajo, así que, no sé. Pero es que parece que a la gente que cree, no sé, al final acaban haciendo más caso a Donald Trump y cómo manipula su gran libro, la Biblia y la base, que a los verdaderos mensajes que puede tener la Biblia detrás. Literal, o sea, el cristianismo, o sea, literal se basa en el amor y en como que, literalmente, como que en el amor y en como que dar sin mirar a quién, ¿me entiendes?, y ayudar al prójimo, y, o sea, entonces quieren hacer ver como que una es la diabólica y como que una es la sádica y como que la demonia, y yo, no, lo que necesitan el exorcismo son ustedes, yo estoy chilling. Ay, Jesucristo hubiera sido un buen influencer, ahora que lo pienso, o sea, una buena responsabilidad, al final lo machacan, lo crucifican, van a por él, pero porque mandaba, según se dice, mensajes de amor. Jesucristo hubiese sido una ponca explotada, bien bella. Y hablando de eso, ¿crees que la gente con un alcance tan grande tiene de alguna manera una responsabilidad, un privilegio, y tiene que aprovecharlo de alguna manera para, no sé, predicar el bien? Ahora se ha vuelto esto con una jerga un poco religiosa, pero... Vamos allá de predicar el bien, ¿sabes? En estos momentos es literalmente que nos estamos jugando la vida, y yo pienso que es bien fácil decir, no, sí, soy aliada, soy aliado, pero tengo familia enteramente súper transfóbica, homófoba, misoina, racista, o que dicen barbaridad, y yo me quedo callada, ¿me entiendes? O soy aliada, pero mi marido es enteramente transfóbico, homofóbico, y yo tengo amistades y le hace sentir mal, pero no, pero yo soy aliada. No, mi amor, no eres ninguna aliada. Es igual, ¿me entiendes? Y pienso que con todas estas cosas que están pasando, yo tengo mucha gente que dice de lo que yo amo y adoro, y con quien en realidad, pues, o sea, las relaciones humanas van mucho más allá, de que si alguien es trans o es sí, somos seres humanos todos, ¿me entiendes? El final es eso. Pero me resulta muy curioso porque hay mucho silencio, ¿sabes? Y es ensordecedor ese silencio, y es bien fuerte como que a veces toparte con la realización y hacerte la pregunta de como que, guau, esta gente lucharía por mí si realmente mañana se decide que vamos a coger a todas las mariconas y vamos a hacer un campo de concentración y las vamos a exterminar a todas. Parece que no, porque lo que hay es un silencio que estamos nosotras, las de siempre peleando, campeando por nuestros derechos, como ha sido siempre. Yo es que no quiero saltar ya a una cosa que quiero hablar, que es un poco de la situación en España, más allá de, porque no conozco la de tu país como tal, pero sí la conozco bien desgraciadamente en España como estamos. Es que está pasando, siento que es un fenómeno como que la gente se está radicalizando de una manera como que nunca antes vista y sin sentido y sin razón a nivel global, no es solamente como que... Es que están pillando la estrategia de Donald Trump en todos los países. Total, total. En todos. Y es tan fácil, o sea, es tan fácil también. Me da pena decir, no, pero la gente es tan bruta, como que la gente es tan poco inteligente y tan poco, o sea, no ven más allá de lo que tienen, no ven más allá de la pantalla del celular. Ya. Es peligroso. Súper. Porque a mí me parece muy guay, por ejemplo, lo de... O sea, cuando digo esa visibilidad que tenéis los artistas, tanto con las redes sociales como con vuestra música, el apagón me parece algo importante de Bad Bunny. O sea, vamos a sacar algo adelante y a explicar lo que pasa. Y no sé, yo en España ahora mismo pues estamos de alguna manera similar. Los precios de los alquileres están por las nubes. No sé, antes me había dicho Jorge, el único que no me lo ha notado, ha subido como el 48%. Jorge, me corrige... No, no lo tenemos. Una burrada. Sí, te lo creo. O sea, el precio de los alquileres. Y de hecho aparece una política importante de España que dice, bueno, pero es que si no puedes pagar el precio del alquiler, no voy a regularlo. Lo que te vas a otro que te puedas permitir. Entonces me parece una burrada. Sí, sí, o sea, quédate sin casa, normal. Porque eso no es ni importante, ¿sabes? No has madrugado mucho y no has trabajado lo suficiente. Joder, te vives y das un puente. Sí, pero es que al final consiguen pues algo chungo. O sea, en fin, vamos. A mí lo que también me parece a tratar, teniendo en cuenta un poco con España, y es de alguien del mismo partido que dice, bueno, ahora el 23 de julio hay elecciones en España y es probable que haya cambio de izquierda a derecha si de izquierda no se pone de acuerdo. Y Feijóo, que es el candidato a la derecha, avisa que va a fulminar la ley trans. ¿Vale? Pero es que lo que dice es que me ha parecido muy loco, lo he visto. Le parece una norma que ve un disparate que atenta contra los menores, contra los médicos, contra los colectivos feministas y contra el sentido común. Y acaba diciendo, es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carnet de conducir. Oh, sí, está bien, me imagino. O sea, pues esto puede llegar a pasar. O sea, hay que utopía. Yo aspiro a un mundo en el que sea súper fácil cambiarse de sexo. Igual es fácil que sacarse el carnet de conducir. Pero me parece bien loco que todas estas personas, número uno, me parece bien loco que un macho sienta que puede hablar de estas cosas y hacer estas acusaciones. Cuando los machos son literalmente los primeros depredadores y los primeros pervertidos que siempre están pervirtiendo la niñez, eso estadísticamente está comprobado. Así que no sé de qué estamos hablando ni quién es él para venir a hacer estas acusaciones. Pero me parece bien loco porque las primeras personas que pervierten a la niñez y las sexualizan son las personas héteros. Desde que yo tengo uso de razón por las manos en mi país y quizás acá tendrán algún tipo de cosa parecida. Hay algo que a los nenes se les pregunta ¿De quién es ese pipí? De las nenas. ¡Hey! Y todo el mundo aplaude. ¿Qué carajo es eso? ¿Eso no es sexualizar a la niña? A decirle a una niña no te puedes sentar con las piernas abiertas. ¿Por qué carajo no se puede sentar con las piernas abiertas a una niña de cuatro años? ¿Por qué tú como hombre adulto le estás diciendo a una niña que no puede sentarse con las piernas abiertas? Piensa en eso. ¿Sabes? Pero entonces somos nosotras las enfermas y nosotras como que las que estamos acechando en los baños. No es que quiero mear. Es que, ¿sabes? Quiero acechar y hacer cosas pervertidas en los baños. Como si a mí me hiciera falta hacer cosas pervertidas con desconocidos en los baños y no tuviera los hombres literalmente haciendo fila para metérmelo. ¿De qué tienes miedo? Si es un mentirno. De la ignorancia y la brutalidad de la gente y el poder de tipos como ese que no tengo idea de quién carajo es ni me importa realmente. ¿La convocación del presidente de España en dos meses? Me vale. Pero, igual, ¿sabes? Eso no significa nada. Para mí no significa nada. Las leyes tampoco, ¿sabes? Como que en un momento dado la esclavitud fue legal. Y, ¿sabes? Estaba bien. O sea, ¿por qué era legal? Yo pienso que a la gente se le olvida como que... O sea, la historia. Como que ya estamos de momento como que viviendo en una hiperrealidad donde como que nos podemos como que autoconvencer de cosas e ignorar reclamos históricos comprobados porque nos da la gana. Porque es que, ay, no, fíjate. No, yo me quiero hacer la víctima y me voy a hacer la víctima de yo que soy un hombre blanco, sí, etcétera, que en verdad adinerado probablemente porque me imagino que de abajo no viene. O sea, ¿quién eres tú para hablar por gente de experiencias que tú no conoces? Y hacer acusaciones como esa. Me da que probablemente es una proyección, ¿sabes? Me da que probablemente es un degenerado. Yo veo que sí que son gente también que, no sé, que culpan de que si alguien no ha conseguido llegar a su posición es porque no se lo ha trabajado lo suficiente. Entonces están olvidando un poco... Que es el primer embuste del capitalismo. O sea, que es todo mindset. O sea, que igual no importa a tú. No, maricón. O sea, no porque tú vayas, o sea, lo desees y lo desees y lo desees se te va a dar. Hay un montón de cosas que están en contra de las personas. Si él, o sea, si, qué sé yo, como el poder adquisitivo o el dinero que una persona tiene fuera cónsono a cuánto una persona trabaja y se jode, ¿me entiendes? Quienes tuvieran más dinero no serían los políticos como él. Hay que decirlo. Sería la gente de abajo que realmente se dobla el lomo, ¿me entiendes? Pero las cosas no cambian, las condiciones no cambian para ello. Y por cierto, he visto, estudiaste ciencias políticas. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te animo a hacer eso? A estudiar ciencias políticas. A entender a cabrones como el que me acabas de hablar. Y poder bancarme y saber también como que lamentablemente, yo estoy muy clara que mi vida no es un debate, ¿sabes? Yo existo independientemente de lo que a ti te dé la gana de pensar y sentarte a puerta cerrada a debatir. Yo no me siento con este tipo de personas a debatir, por eso mismo, porque es que yo sé que mi vida no es un debate. Pero no porque no tenga las herramientas para, tú sabes, contestar y bancarme, ¿sabes? Vale. Y bueno, es que claro, yo no sé si la política en tu país se funciona igual que en el nuestro, pero aquí la izquierda no se pone de acuerdo. Cuesta mucho. Las derechas siempre están de acuerdo para joder todo el progreso, pero las izquierdas ahora mismo no se están poniendo de acuerdo. ¿Puedes mandar un mensaje para la izquierda y decir, ¿podéis poneros de acuerdo, por favor, para que esto no pase? No, porque no soy española y desconozco la situación política del país. Yo pienso que más allá de eso no tengo que mandarle un mensaje ni a izquierda ni a derecha, tengo que mandarle un mensaje a seres humanos que a que sea un cuestionamiento de por qué se sienten superiores o por qué se sienten que pueden tomar decisiones tan drásticas acerca de la vida de otras personas que son adultas, que no tienen que vivir con los mismos preceptos y las mismas convicciones que ustedes, ni tienen que creer en las mismas cosas que creen ustedes. Pienso que ¿qué de ustedes les hace tan miserable que tienen que mirar para el lado y decirle a esa persona está demasiado feliz? Túmbale el kiosco. ¿Me entiendes? No, ¿por qué ella puede? ¿Y por qué yo no pude? Pues mira porque no te atreviste. ¿Me entiendes? ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, a ver, ya tenía aquí por el final. O sea, es que no sé si tratar a estas personas como si fueran niños. ¿Cómo le explicamos a esta gente o a los niños? No, 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 ¿por qué son necesarias las leyes trans? Las leyes que ahora mismo ellos quieren tirar atrás. Niños no son. Sería muy malo porque pienso que los niños vienen con una bondad y con una inocencia y con, ¿sabes? A los niños no nacen odiando. Nadie nace odiando. Nadie nace sabiendo esto. Yo jamás. ¿Me entiendes? Esas son cosas enteramente conductas aprendidas y enseñadas. Y enseñadas desde la malicia. Así que en realidad y esta gente sabe, saben, ellos conocen ya el impacto y es veramente, o sea, mira, yo te puedo decir por experiencia que los primeros es que los más que tú ves gritando en contra de y los más que tú ves como que esta gente hay que acabarla, esta gente es como que ojo con ello. Ojo con ello. Esto es lo que voy a decir. Y saben lo que están haciendo. O sea, yo no voy a meterme aquí como que a verlo como con un lente inocente, como que ay, por favor, considera que soy una persona. Yo nunca, y esto es algo que escuché también por primera vez decir a una mujer trans que se llama Dominique Jackson yo nunca le pediría a alguien que me respete porque es que tú no eres más que yo para yo tener que pedirte que me respete. Tú me respetas y se acabó. Punto. A mí me respeto que se merece cualquier persona. Se lo mereces tú, se lo mereces ella, se lo merecen todas las personas que están aquí. Entonces, ¿por qué yo tengo que venir a decirte no, por favor? No me parece. Qué necesario es Villanantillano. Me encanta. Así que todo el mundo a escuchar La Sustancia X y a escuchar su nuevo single porque es una pasada. Y a votar en contra de, ¿cómo es que se llama? Feijo. A votar en contra de Feijo. Eso es. Ya por último, ¿qué es lo próximo que vamos a ver a partir de ahora? Bueno, acabas la gira en Europa y después, ¿viene algo nuevo? Pues mira, yo espero que, o sea, yo estoy trabajando en mucha música, vienen muchas colaboraciones, estoy súper emocionada por eso. Cada vez tengo más poder adquisitivo, tengo más recursos, puedo hacer cosas más brutales, así que estoy muy enfocada en eso, pero también como tratando de estar presente, ¿sabes? Quiero regresar a Puerto Rico un momentito, estar en mi apartamento. Vacaciones y paz. Sí, tú sabes, con mi novio, con mi perro. Qué bueno. Pues nada, pues yo aquí, llegados a este punto, solo puedo pedir un gran aplauso para Villanantillano. Chau.